hola qué tal amigos somos platos argentinos y hoy te traemos esta receta de pan de almendras que además de ser riquísima es súper saludable ideal para los que están haciendo la dieta keto o cualquier tipo de dieta y si no estás haciendo ninguna dieta igual probarla porque es un viaje de ida tiene una textura y firmeza inigualable y un sabor y aroma único de verdad es muy fácil de hacer y los ingredientes los puedes conseguir fácilmente con este pan no vas a necesitar nada más tus desayunos y meriendas van a cambiar para siempre en un bowl con 300 gramos de harina de almendras colocamos una cucharada de polvo para hornear y una cucharadita de sal e integramos todo muy bien luego agregamos 150 centímetros cúbicos de agua fría 3 huevos y 4 cucharadas de aceite de oliva en este caso yo sé extra virgen pero ustedes pueden utilizar el que tengan en su casa y ahora si mezclamos muy bien hasta conseguir una consistencia homogénea este siguiente paso que les voy a mostrar es opcional eso quiere decir que si no lo haces igual tu parte te va a quedar riquísimo es sólo para darle un extra de sabor agregamos 30 gramos de queso rallado y 30 gramos de un mix de semillas que en este caso yo tenía en casa un mix de lino chía sésamo y girasol mezclamos por última vez para integrar todo y en un recipiente previamente aceitado en este caso tiene una medida de 9 x 22 centímetros volcamos la preparación si todavía no te suscribiste te invito a que lo hagas ahora en nuestro canal vas a encontrar gran variedad de recetas súper fáciles y riquísimas bueno esta parte también es opcional pero les aseguro que queda muy bien yo le agregue 50 gramos de almendras para decorar la que le brinda un toque crujiente a tu pan además de que a la vista queda súper tentador terminado esto lo llevamos a un horno precalentado a 180 grados y horneamos este pan por 30 o 40 minutos aproximadamente miren cómo va elevándose este pan y nos damos cuenta de la esponjosidad que va tomando damos fin a este vídeo si te gustó la receta regalarnos un me gusta y contanos desde donde nos miras y qué te pareció la receta fíjense lo que es este pancito recién salido del horno humeante imposible no tentarse también pueden seguirnos en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales que en la descripción te mostramos cuáles son esto ha sido todo por hoy somos platos argentinos muchas gracias por acompañarnos nos vemos en un próximo vídeo chau chau